¿Qué es el índice de pan dulce? Sí, la vida medía en pan dulce. Ayer fui al súper y ya la persona que estaba delante mío estaba comprando un montón de objetos navideños. Ya conté hace... Hace como dos semanas yo había visto pan dulce y esta semana ya había lucecitas. Sí. Carísimo. Empieza toda la decoración. Bueno, en los locales empezamos a ver Navidad. Bueno, lo que hicimos fue medir el poder adquisitivo, el salario formal de la economía, medido en pan dulce. Y acá, Antonio, puede haber una grieta y un debate grande porque hay muchos tipos de pan dulce. Lo que hicimos fue tomar... El industrial, está. Claro, un pan dulce intermedio, ni el más caro ni el más barato, del supermercado. Sí, atención, lo que hicimos fue tomar el valor por kilo. En general, el paquete que vos ves en el supermercado tiene 400 gramos. Se fue achicando, antes era de 500 gramos. Eso te iba a decir, porque ojo, si lo tomás por paquete, pesa mucho menos. Tomaste por kilo. Claro, lo que hicimos fue tomar por kilo, que ustedes igual, esto, tip para cuando van las compras en el supermercado, siempre tienen el precio por kilo y es lo mejor para comparar porque a veces los paquetes pueden pesar distinto. Bueno, el kilo de pan dulce en el super está 4.558 pesos. Claro, el paquete lo van a encontrar entre 1.200, 2.000, porque pesa entre 400 y 500 gramos, pero el kilo está eso. El de Plaza Mayor está en torno a 14.000, tío, para mostrarte la amplitud que hay. Estamos hablando de industrial en supermercados. Exacto, de lo más barato que hay, 4.558 pesos. Ok, lo que hicimos fue entonces agarrar el salario, el RIPTE, que es el salario formal de la economía, medido por INDEC, y entonces vimos cuántos pan dulces compraba siempre a la misma fecha. Fuimos agarrando los septiembre porque es el último dato del RIPTE que tenemos de este año. En 2017 te comprabas 108 pan dulces con el salario formal de la economía y desde ahí empieza la caída constante de poder adquisitivo de los salarios de la economía argentina. Y estos son los trabajadores formales, imagínense los informales. Bueno, fíjate cómo vemos que cae a 96, abrupto, esa es la devaluación fuerte que tenemos en 2018. Después va fluctuando mucho entre 91, 90, 89, 90, 90 de nuevo en 2021, 90 pan dulces, 91, te comprabas con el salario formal, hasta que ya en 2022, fíjense cómo cae a 86, mejora un poquito en diciembre del año pasado que había aflojado un poco la inflación en noviembre y en diciembre. Y acá tenés otra vez la... Y esta es la situación actual. Pasamos de 108 pan dulces a 83 pan dulces con el mismo salario formal de la economía. Esa es la pérdida por adquisitivo. Habíamos hecho esto hace un tiempito con el asado también. Sí. Era lo mismo, se perdían como 50 kilos, no me acuerdo de cantidad. Sí, eran, creo que sí, 53, 54 kilos de asado menos que te comprabas con el salario. Claro, y lo que se ve siempre es esto, ¿no? La pérdida constante de poder adquisitivo desde 2017 y te compras 83 pan dulces. Seis años mínimos, seis años de pérdida por adquisitivo. Sí. Y este año te digo que es casi imposible que los salarios le ganen a la inflación. Una inflación que va camino al 170 a 180%. Wow.